hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo mi nombre es díaz y que para los que no me conocen y te doy la bienvenida a este canal de gondiorion en esta ocasión te traigo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de piscis vamos a ver qué viene para ti con respecto al amor a las parejas al romance en esta primera quincena del mes de julio o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver piscis que viene para ti con respecto al amor a ver te veo manifestando algo muy fuerte es posible que estés conectando mucho con tu intuición y tu intuición te está llevando es que tengo trabajando con la energía tengo trabajando es que estás trabajando mucho en visualizaciones decretos estás trabajando es que me habla de que hay alguien muy conectado a ti o hay alguien que está como en tu camino en este momento ya sea para pretendiente o ya sea incluso para pareja aquí lo que veo con la reina de copas y la emperatriz es que estás trabajando mucho con la energía para manifestar algo algo obviamente en el mundo material o sea una persona tal cual el conocer una persona te veo trabajando con decretos visualizaciones rituales moviendo energía etcétera ok todo lo que tenga que ver con la energía y te veo trabajándolo e incluso es posible que tengas tiempo soñando a que te ves a pareja o que te ves incluso en familia o te ves con alguien o sea con alguien disfrutando la vida con alguien tal cual o si vaya con situaciones de que sales con alguien de que conoces a alguien etcétera te veo como que tu energía está muy ayudándote mucho a manifestar una persona en tu vida mira totalmente estás llamando mucho la atención incluso tienes el 3 de el 3 de copas que te están ayudando mucho también tus ancestros tus antepasados a manifestar algo y incluso me habla mucho al 6 de bastos te habla mucho de estar a como atrayendo personas y estar llamando la atención de ciertas personas aquí lo que veo es que estás como en un brillo muy especial o en una energía muy especial que está trayendo personas hacia ti aquí lo que veo es que también el 3 de copas me habla de que estás como en una energía muy de estoy recibiendo es como si estuvieras trabajando en energía femenina porque tanto reina de copas como la emperatriz es energía femenina es agua y es tierra aquí la energía femenina tiene que ver con el recibir es decir estás como trabajando mucho el derecho a recibir el derecho a merecer de la vida a merecer del universo cosas bonitas y aquí lo que te veo es que estás recibiendo lo que el universo te está mandando o lo que tu conciencia superior te está mandando lo que dios está mandando como le quieres llamar pero no es tanto de aceptar no más por aceptar es aceptar las cosas buenas y transformadoras que vienen a tu vida aquí lo que me habla mucho es de que como tú estás trabajando en el merecimiento estás trabajando tú en amor propio estás vibrando en una nueva una nueva vibración tal cual una vibración de luz de amor e incluso bien está trabajando también con la diosa afrodita te veo trabajando mucho con la diosa afrodita y aquí lo que veo con el 6 de bastos es que estás como con los vasos abiertos si te fijas aquí está esta chica tiene los brazos abiertos los brazos hacia el cielo hacia las luces tal cual o sea estás abriéndote al amor estás abriéndote a tener pareja estás abriéndote a manifestar vaya todos esos deseos todos esos sueños todos esos decretos los estás manifestando porque te estás dando permiso de disfrutar te estás dando permiso de conocer gente te estás dando también permiso de es que me hablo mucho como de estás llamando siento que estás llamando a tu familia álmica o aquellos almas que hicieron algún tipo de contrato de pacto de acuerdo en ahora sí que en el otro lado antes de nacer para que cuando se cumplieran como ciertas condiciones de vida en este plano se volvieran a reencontrar que yo siento que estás reencontrándote o vas a reencontrarte con un alma es que me habla mucho de un alma vieja pero no significa que la persona sea una persona mayor simplemente es un alma de muchísima sabiduría tanto tú como la otra persona van a ser personas de muchísima sabiduría aquí también te habla mucho de que viene algo nuevo para ti la carta de la emperatriz se está manifestando es posible también que una energía por ejemplo si lamentablemente tú perdiste a tu mamá o una abuelita porque me habla mucho una energía muy materna puede ser mamá puede ser abuelita o puede ser más atrás una bisabuela tatarabuela etcétera pero sí que viene del lado materno o es una mujer también te está ayudando desde el otro plano te está ayudando como a manifestar cosas y te está ayudando a manifestar también a una pareja o una persona que llegue como acompañante de vida quizás esa pareja digo no me están diciendo nada si se queda o se va o si se va a quedar por cuánto tiempo o si se van a casar no es simplemente te están ayudando desde el otro lado tus guías tus ancestros están ayudando a manifestar eso que tú quieres y sobre todo lo que veo aquí con el 3 de oros es que si ya hay como alguien como alguien ahora sí que en tu en tu camino si hay una persona en tu camino hay un alma en tu camino que te están ayudando a reencontrarte con esa alma con esa persona y lo que te dicen aquí sigue trabajando en ti sigue creciendo sigue aprendiendo para ti sobre todo sigue trabajando en hacer brillar tu alma cómo haces brillar tu alma cómo haces brillar tu energía tal cual es trabajando en tu crecimiento trabajando en el amor trabajando en el amor propio trabajando también en sí puede ser convivir con los demás pero desde el aspecto de doy en igualdad que recibo o me atrevo a recibir o me de alguna forma me doy permiso de recibir regalos me doy permiso de recibir cumplidos me doy permiso de recibir cosas de los demás tiempo esfuerzo energías bonitas tal cual y me doy permiso de recibir también energía me doy permiso también de recibir buenos momentos me doy permiso de recibir cosas buenas en la vida y lo agradezco aquí la palabra clave es agradecer lo que llega a tu vida y lo que sirve en tu vida y sobre todo vibrar en amor vibrar en amor propio sobre todo para saber lo que mereces y obviamente estar seguir trabajando si trabajas con los rituales decretos etc seguir pidiéndole al universo seguir pidiéndole a tus guías que te ayuden seguir pidiéndole a la luz que te ayude como tal a manifestar lo que quieres porque no solamente es cuestión de pareja también es cuestión de manifestar dinero abundancia porque tienes la carta de la emperatriz te habla mucho de la abundancia y en este caso te están ayudando muchísimo situaciones de pues a manifestar tus sueños tal cual el 6 de bastos te habla mucho de abrir literalmente los brazos para aceptar todo lo que viene a tu vida todo lo bueno y luminoso y amoroso que viene a tu vida tal cual y vas a estar llamando la atención siento que la gente se va a empezar a fijar más en ti y sobre todo disfrútalo porque porque vas a tener siento que estás teniendo un don muy fuerte como ese magnetismo es que me hablo mucho como ese magnetismo que llegan a tener algunas mujeres embarazadas que bueno unas personas embarazadas que tienen como este don de llamar la atención puede ser por la pancita puede ser por la cuestión hormonal puede ser por la cuestión de de que nosotros relacionamos a una persona embarazada con algo bonito siento que de alguna forma vas a tener como esa energía aunque no estés embarazada como tal y aunque seas hombre incluso me habla mucho de situaciones donde tu energía va a estar muy magnética que va a llamar mucho la atención de los demás y va a hacer que otras personas se fijen en ti en tu forma de ser en tu forma de se vaya en tu forma de vestirte en tu forma creo que va más allá de lo físico porque incluso aquí lo que te comentaba de la diosa afrodita la diosa afrodita te invita a esto a ver más allá de las apariencias a conectar realmente a profundidad con las almas de alma a alma, de corazón a corazón y lo que te dice también es la sensualidad es decir el magnetismo que todos tenemos para atraer al otro y lo que te dicen aquí es que si vas a estar brillando tu alma o tu energía como le quieras llamar va a estar muy llamativa hacia los demás hacia realmente las personas que mereces tener en tu vida y no solamente aquí lo que te recomiendo no te quedes con la primera persona que que llega a tu vida es date tiempo para conocer profundamente a las personas y después eliges y sobre todo conócete y profundiza en ti para que sepas realmente lo que quieres vivir y experimentar hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego